Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladoras y legisladores. El triunfo electoral de la Cuarta Transformación nos hace sentir orgullosos de ser parte fundamental de los cambios de nuestro país. Nos permiten continuar forjando una historia que no deje a nadie atrás y a nadie afuera. A quienes sólo critican y señalan las y los invito a sumarse a hacer el ejercicio legislativo una encomienda en favor de las y los mexicanos. De poco o de nada sirve la descalificación y la polarización que quieren insertar en la sociedad. Hace un año dábamos cuenta de más de 100 acciones y logros dados a conocer por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Avances significativos en materia política, en materia económica y en materia social, guiados bajo una visión humanitaria e incluyente. Ahora las cosas han cambiado, se acabaron los intermediarios. De manera directa se entregan las y los apoyos económicos a madres solteras, becas para niñas y niños, adolescentes, para que continúen estudiando. Además de la creación de más de 100 universidades Benito Juárez, dando empleo a miles de docentes. En el mismo sentido, incrementó la tasa de ocupación y el crecimiento de la economía que, para ejemplo, tenemos lo debatido en esta tribuna en la sesión pasada con la posición del superpeso en nuestro país, que hoy justamente llegó al mínimo histórico en más de ocho años. Se consolidaron reformas importantísimas, cuyo único objetivo es mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Se han logrado hacer un uso eficiente de los recursos públicos, haciendo más con menos. A poco más de un año de que concluya la administración del presidente López Obrador, celebramos la cobertura de los programas sociales, los cuales han mostrado beneficios a buena parte de la población, sobre todo a los grupos más vulnerables. Como en la región veracruzana, en la que yo represento a mucha honra, insisto, ya todo llega sin intermediarios. Recorremos el distrito para constatar que así sea y que esto realmente beneficie y mejore las condiciones de vida de cada una de las familias, que lleguen los programas y los beneficios directamente a nuestra gente. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México celebramos un año más de logros de la actual administración, pero sobre todo celebramos que a nuestro país, celebramos que a México le vaya bien. Por su atención, muchas gracias.